Ella ha dado su voto, ahí puede mostrar la planilla Corporación Municipal 0801 del Distrito Central Morazán, pues ha votado de alcalde por el PINU. Ahora va a realizar la papeleta de los diputados y podemos ver qué candidatos a diputados va a elegir esta línea continua por el PINU. Podemos realizar el voto en línea, todos los candidatos a diputados por el PINU y pues esta es la forma que ha ejercido su voto el sufragio aquí en la Escuela Enríquez Aguilar. Ahí la podemos ver, pues ha votado en línea por los diputados del PINU. Ella ha realizado su sufragio, podemos ver a Dori Gutiérrez, pues realmente ahí puede mostrarlo. ¿Puede mostrarlo? Aquí en este momento la planilla de diputados ha hecho línea continua para todos los diputados, por todos los candidatos del Diputados para el PINU. Dori Gutiérrez, pues ha ejercido su sufragio, en este momento pues está doblando las papeletas para hacer pues los respectivos procesos para depositar en las cajas que se encuentran aquí en el Jardín de Niños Enrique Aguilar. Podemos observar, pues el procedimiento rutinario que ha hecho Dori Gutiérrez para ejercer su sufragio este 28 de noviembre de elecciones 2021. Vamos a obtener su redacción. Ya hemos hecho uso del derecho ciudadano de elegir y ser electo, tratando de escoger las mejores personas, hombres y mujeres, para que puedan dirigir los destinos del país. Lo hemos hecho en forma seria, responsable, honesta y decente, pensando en los grandes intereses de Honduras. En línea, observamos que votó los candidatos a diputados. Sí, bueno, votamos por todos nuestros diputados del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata. Bueno, podemos ver que ha realizado ella su voto, su sufragio, aquí en el Jardín de Niños. Nosotros volvemos a estudios principales con estas imágenes exclusivas de Dori Gutiérrez, pues ejerciendo sufragio. Buenas tardes. Gracias, Ivania. Saludamos en este momento hasta Catacama, Solancho. Nuestro compañero José Luis Ordóñez ya nos tendrá más detalles antes. Vamos hasta San Pedro Sula. Orlen Almendares. Llega el candidato alcalde por el Partido Liberal. Adelante. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien, muchísimas gracias. Sí, ha llegado el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal de Honduras, José Antonio Rivera, más conocido como Toñeto, quien ha llegado acompañado del precandidato también del Partido Liberal por la presidencia del país. Vamos a tratar de hablar...